... Yo quiero pegarle así, Mariano. Mucha presión con la cámara. Mariano, como siempre un gusto encontrarte. Y me alegra enormemente que estés jugando, que sigas con las mismas ganas de siempre. Es muy importante eso. Sí, la verdad que gracias. Hubo un placer haberte visto y compartido esos hoyitos ahí caminando. Y esto es un cable de tierra que uno tiene y que nos deja sacar la pasión que tenemos adentro. Así que uno lo hace con ganas, con mucha pasión. Y si está rodeado en amigos, como pasa generalmente acá, es 10 veces mejor. Es un buen caso. Inevitablemente, porque como alguien dice por allí, el público se renueva. ¿Por qué tanta tensión con Mariano? Mariano fue un deportista extraordinario. Es un deportista extraordinario. Triatleta. ¿Qué sucedió para que hayas dejado aquello? El tría fue una etapa de la vida deportiva que me dio un montón de satisfacciones. Fueron 12 años de innumerables satisfacciones. Y culminamos con el subcampeonato del mundo, que fue en el 2001. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces fue un buen motivo para decirme, cuelgo los tubos y las llantas y agarro los palos. Bien. Y contame, ¿qué enfermedad fue la que te complicó la vida? Pero no la complicó nada más. No, no sé de eso. Lo mío es una secuela de parálisis cerebral que se produce por una anoxia o una falta de oxígeno en un momento del parto. O sea que es una lesión más que una enfermedad que se produce justo en el momento del nacimiento. Entonces eso tiene lo bueno y tiene lo malo. ¿Cuál es lo bueno? Que yo no me conozco de otra forma. Entonces, todo lo que yo voy haciendo es positivo, es avance, nunca es un retroceso. Entonces todo esto, el trabajo, la familia, los amigos, siempre es una forma de ir para adelante y que el inconveniente físico, que yo no lo veo como tal, para mí no es ningún inconveniente, vaya quedando relegado. Y a veces es bueno para alguno que por ahí se hace mala sangre o que tiene, no sé, le duele el tobillo. Y bueno, hay que seguir para adelante. No hay otra. Sos un fenómeno. Yo no dejo de admirarte porque lo siento así, lo siento así. Si cualquiera, o por lo menos muchos de nosotros, con ninguna dificultad te diría, a veces nos quedamos quietos, nos desanimamos y nos cuesta arrancar. Y te veo cada año que venís, cada visita que hacés con el optimismo, con las ganas, con la fuerza, con el 25 de Handicap, con el 71 que hiciste hoy. Digo, es un fenómeno. Es un fenómeno. Y eso, te lo quiero decir. Gracias Hugo, yo lo veo como una cuestión, obviamente que uno me pone muy contento, feliz, haber jugado bien, pero yo lo tomo como que es, como cualquiera. Normal. Normal y bueno, hay veces que también me amargo y hago 150. Y bueno, es el deporte así, así que ojalá que podamos seguir haciéndolo, así que esto es algo que lo adopté para largo tiempo, así que si Dios quiere, seguiremos por acá. Ahora, ¿sos calentón? Bastante, sí, sí, sí. Y como Vuentano, viste que uno tiene ese carácter impulsivo que a veces hay que tratar de controlarse, pero bueno, más que nada por mis hijos, que si no uno les tiene que dar un ejemplo. Claro, no es el ejemplo correcto. Bueno, porque si no cuando se me hacen los locos yo no les puedo decir nada, porque ¿y vos qué hacés papá? Bueno, pero bueno, un poco en chiste eso, pero también el tema de ser temperamental y de ser aguerrido, ya sea en el juego, en la vida misma, nos hace también ir para adelante. Seguro, seguro. Porque es luchar por lo que uno más o menos donde quiere ir, ¿no? Bueno, Mariano, insisto, un gustazo y nos volveremos ahora a ver seguramente en la temporada y estaríamos compartiendo algún momento por allí. Por supuesto. Y gracias como siempre, gracias porque me cruzás en la calle y me conociste vos diciéndome el golf, sí, el golf, hoy en uno, hubo golf, en fin. Gracias, gracias por todo eso. Desde tantos años de Mundo Veloz para acá hemos tenido, bueno, nos hemos visto, quizá no nos hemos tratado tanto como ahora. Bueno, lo importante es que gracias a esto hemos hecho una amistad y eso es lo más importante. Seguro. Así que bueno, gracias a vos, seguro, un saludo a la masiva cantidad de gente que ve el programa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.